Quiero ser tu sueño cuando duermas Para así seguir amándote Quiero que este sueño vive en mi mil años y ahora Ahora estoy aquí No tengo recuerdos que me cuenten quién fui Y al llegar el día cuando miro el sol Siento la nostalgia de un amor que perdí Ahora, ahora Ahora es el momento en que seamos de verdad La orden de Miguel es que el libro salga publicado después de la boda de Rufina ¿Después de qué? Su suegra se va a casar, ¿no lo sabía? No, ¿con quién? Con el doctor Ángel Márquez ¿Se acuerda del que estaba el día del cumpleaños? Gracias Sí, sí lo recuerdo Bueno, ¿y qué tiene que ver el libro con el matrimonio? Pues Miguel no quiere aguarle la boda a su mamá Dice que seguramente Márquez no tiene ni idea de la historia verdadera de los hijos de ella Y prefiere evitar algo desagradable hasta que ella le cuente la historia Sí, bueno, puede que tenga razón Sí, bueno, pero usted me dejó muy intrigada el día que hablamos en la oficina de Miguel ¿Para qué me pidió que la buscara? Pues por la pregunta que me hizo sobre la muerte de Mateo Me gustaría saber a los empleados qué le dijeron al respecto Nada, no me dijeron nada ¿Por qué? Porque el día en que él murió Ellos sospechaban que algo malo estaba pasando con Mateo ¿Algo qué? ¿Algo malo? Ay, yo no sé, Emilia Yo de usted investigaría más a fondo A mí no me extrañaría que Escarbando encontrara información que nadie sospecha A ver, Miguel ¿Qué quieres decir con eso de que no debo ocultarle nada de mi vida A Ángel? Sabes perfectamente que contraté una persona para que escribiera la biografía de mi padre Por supuesto que lo sé Como tú también debes saber que estoy en completo desacuerdo con eso Cuando el libro salga a la luz también saldrán a la luz varias verdades Y es mejor que no tomen desprevenido a tu futuro marido O sea que tú sigues empeñado en ensuciar el nombre de la familia Yo pensé que después de todo lo que había pasado, Miguel, habías desechado esa idea Por Dios, Mateo está muerto Ese libro no le va a cambiar la vida a nadie Le va a cambiar la vida a muchos Incluyendo a Gerardo y a Rodolfo Que son los responsables de todo lo que le pasa a la empresa Y prepárate Porque la publicación del libro es apenas el comienzo del escándalo ¿Ah, sí? ¿Y qué más dirá ese dichoso libro? ¿Dirá que te salvé la vida cuando apenas eras un niño? ¿Que tu esposa te traicionó con tu propio hermano? Eso no tiene nada que ver con mi papá Claro que tiene que ver Mateo murió engañado pensando que tenía un nieto de su propia sangre Eso no lo vas a publicar Si tu idea es sacar a la luz toda la verdad Entonces esto también forma parte de la verdad Si lo que quieres es destruir esta familia Entonces cuéntalo todo, Miguel ¡Absolutamente todo! ¿Quieres que cuente que te casaste con mi viejo solo por dinero? ¿Solo por ascender en la posición social? ¿Cuando te quedaste sola sin un centavo y con tres hijos? ¡Sí! Y que la mujer de uno de los ferreros Dormía con su esposo y su cuñado Y no me estoy refiriendo solamente a Lorena Sino a Rebeca A quien su esposo dejó por una prostituta Todo, Miguel Saca toda la porquería que hay en esta familia Y destruye de una vez por todas el imperio ferrero Y con él a la empresa Pero eso sí, te voy a pedir un favor Deja de ser tan hipócrita De hacerle creer a todo el mundo Que tu sueño es salvar los laboratorios Y limpiar la imagen de tu padre Es lo que realmente estoy intentando hacer ¡No! Tú llegaste, te quedaste Y estás metido de cabeza en la empresa Por una sola razón ¡Lorena! ¿Qué pasa? ¿No puedes olvidar lo buena que era en la cama? ¿Qué pasa? No te pego Porque desde niña me enseñaron Que a las mujeres no se las toca Y porque se respetaron a madre Lo que está en el libro Es lo que quiero publicar sobre mi padre No lo hago para atacar a nadie Sino para defenderlo Valiente manera de ayudar Destruyendo a todos los demás Cuéntale la verdad a Ángel Antes de que se entere por el libro Hazlo antes del matrimonio No, ya son más de las nueve Y todavía no llegan No, y tal vez Y decide tomarse unas vacaciones Ahí parece venir ¿Doctor? Sí, puedo ayudarles en algo Sí, doctor Quisiéramos hacerle unas preguntas Claro, ¿de qué se trata? Necesitamos saber si usted atiende O alguna vez atendió A una paciente llamada Francisca Domínguez Es mi paciente hace muchísimos años ¿Por qué? ¿Y sabe dónde podemos encontrarla? Francisca vive en su finca La finca Los Manchones Sé que mi comportamiento durante estos días ¡Semanas! A ver, yo sé que mi comportamiento durante estas semanas No ha sido apropiado He cometido muchos errores No he sido una buena tía con tu hija Tampoco estuve en el momento contigo Para que me contaras que ibas a tener mellizos Lo sé Sí Y nos dejaste con el almuerzo servido, Lorena Perdóname Perdóname, lo siento No sé por qué lo olvidé No sé cómo lo olvidé Yo sí Porque ya tu familia no te interesa No, eso no es verdad Sí No te lo voy a negar Estoy muy molesta contigo No es toda la razón para estar molesta conmigo Perdóname Pero en estos días He tenido muchísimas cosas en la cabeza A María le he tenido demasiado Claro Como preocuparte por la mujer que se acostó con mi marido Tú perdonaste a Julio, ¿verdad? Rebeca también merece tu perdón Y yo merezco tu perdón Perdóname, por favor ¿Por qué será que no puedo permanecer mucho tiempo ahora contigo? Está bien, te perdono Ay, pero si vuelves a hacer algo No, no, yo lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Vas a renegar de mí No le vas a decir a nadie que somos hermanas Te vas a poner bravísima conmigo, lo sé Sí Pero te prometo que voy a enmendar todos mis errores Todo mi mal comportamiento durante estos días No, estas semanas lo voy a arreglar Sí, saldremos a almorzar, a desayunar y a comer durante tres días seguidos Para ponernos al día Y con los niños Es un trato, eso sí Tenemos que organizarlo antes Ay, Lorena Hermanita, me preocupa mucho que estás dedicando mucho tiempo a tu trabajo Y estás dejando a un lado a tu familia No te preocupes, yo estoy bien No, una familia en la que cada quien está por su lado no puede estar bien Ten cuidado, no quiero que termines sola No, me estás asustando, Rufina ¿Qué es eso tan grave, tan serio que me tienes que decir acerca de ti que podría acabar con lo nuestro? Muy pronto se va a publicar un libro en el que mi hijo Miguel pretende demostrar que mis otros dos hijos, Gerardo y Rodolfo Son los responsables de los delitos que se cometieron en los laboratorios que se cometieron en los laboratorios Terrero Momento ¿Uno de tus hijos va a atacar a sus hermanos? Sí, te prometo que he hecho todo lo posible para impedir que eso suceda, pero no ha habido manera Y eso que todo son mentiras Esto lo que es, es una venganza injustificada de Miguel Pero son calumnias Bueno, solo hay algo cierto en esa publicación Que mis hijos, Gerardo, Rodolfo y Juan No son hijos de Mateo Ferrero, sino de mi primer matrimonio Y que yo no soy la verdadera madre de Miguel Déjame decirte que la noticia me sorprende, Rufina ¿Y saber esta verdad cambian algo las cosas? Perdóname, Rufina, pero antes de contestarte, déjame asimilarlo, no sé, digerirlo, ¿sí? Ya yo me cansé de esperar, mejor vamos a insistir No vamos a insistir, dijo que esperáramos a que llegara Francisca con el capataz, esperaremos A lo mejor si tú les dices otro piro, puedo aceptar que estremos a su casa ¿Celos? Ay, bueno Buenas Buenas Me dijeron que me están buscando Doña Francisca, mi nombre es Rodolfo Ferrero, mi hermano Gerardo y mi novia Tatiana ¿Qué quiere? ¿El apellido Ferrero no le dice nada? El único apellido que me dice algo es Domínguez, el mío ¿Usted es dueño de la cuenta de Jacaranda donde el señor Mateo Ferrero consigna cada mes dinero? ¡Carmen! ¿Qué pasa, mamá? Aquí los señores se apellidan Ferrero, la señorita no sé quién es Si van a hablar algo sobre ganado, háblenlo con ella, que es la encargada ¿Qué es esa cantidad de comida? Es imposible ver una película sin comer chucherías ¿Y hamburguesas también? Pues claro, son para el intermedio No quiero que te levantes para nada, que estés muy cómodo Voy por las gaseosas Silvia Antes de que... De que nos pongamos a ver la película antes de que llegue tu familia Antes de que el casamiento sea un hecho, hay... hay algo que quiero contarte Cuando yo salí de la ciudad por este asunto de la planta, me encontré con Lorena Eso ya me lo contaste ¿Y sabes qué? Ya lo pensé, ya lo analicé, lo digerí y lo superé Eso no es todo Hicimos el amor ¿Cómo no vas a acompañarme? No pienso aparecerme en ese lugar sin mi esposa Juan, estoy cansada ¿Y cómo no vas a estarlo, Lorena? Aparte de tus múltiples ocupaciones, ahora te dedicas a arreglarle el problema a todo el mundo En un momento voy a estar lista Lorena Antes de irnos, necesito que hablemos de algo un poco incómodo ¿Qué cosa? No pensaba decírtelo, pero contigo no tengo secretos Y después de lo que pasó entre nosotros anoche, pues mucho menos Hace unos días me encontré con una exnovia Tú estabas en Talanquera y Berta estaba con el niño Era la oportunidad perfecta para que hubiera pasado algo entre los dos ¿Qué pasó? Ves, no... No pasó nada, Lorena Y no pasó porque yo no pude ¿Cómo es eso que tú no pudiste? Si no, porque estaba todo el tiempo pensando en ti y llegaba el momento, no pude, Lorena Y ahora que tú y yo estamos juntos, me alegro que eso haya sido así Tal vez no me lo hubiera perdonado Silvia, 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 por favor Abre la puerta, deja que te explique No hay nada que explicar Por favor ¿Se puede saber qué escondes detrás? Una sorpresa ¿Y por qué no tienes puesto un collar? Porque no tengo un collar que vaya para este vestido No, eso no es cierto No, eso sí es cierto Toma ¿Qué? Juan No ha debido ¿Te gusta? Es preciosa Lo compré para ti Pero no, no, no ¿Y por qué no? A ver, ¿por qué no? Tú eres mi esposa Y no hay nada más agradable que una joya hermosa En el pecho de una mujer mucho más hermosa Déjame ver A ver Te queda hermoso Me gusta Es preciosa Pero insisto No has debido comprarla Digamos que es mi manera de agradecerte Que te hayas entregado a mí Y también es mi manera de pedirte perdón Por haber sido un estúpido Que intentó hacer el amor Con otra mujer distinto a ti No necesito a nadie más que mi esposa, Lorena No, no, no llores No llores que se te va a correr el maquillaje Además, si hay alguien que tiene que llorar Soy yo Yo fui quien cometió la falta No tú Yo empecé sola con esta finquita Al principio me costó trabajo Porque no tenía cómo pagar obreros Así que tuve que hacerlo todo yo sola Hasta que mi hija tuvo edad suficiente Y se encargó de todo Hoy en día ya no tengo que sufrir Para conseguir la comida el día siguiente En ese tiempo ya conocí a Mateo Ferrero ¿De quién? Usted en Río Tibio conoció a un hombre muy poderoso Que se llama Mateo Ferrero Que se enamoró de usted ¿No es así? No sé de quién está hablando Yo jamás estuve en ese sitio Se la llevó a trabajar a la capital A una fábrica para poder estar cerca de usted ¿Cuánto tiempo duró eso, doña Francisca? ¡Cállese! Nada de lo que usted está diciendo es cierto A lo sumo tuvo que haber durado dos años Después las cosas se complicaron Usted se vino a vivir aquí a Jacarandá Y desde ese entonces Mateo Ferrero Le ha consignado a su cuenta Para que nunca le falte nada ¡Cállese! No entendió Mi mamá le dijo que se calle Es mejor que se vayan de aquí No son bienvenidos Por favor váyanse Nos iremos cuando su mamá nos conteste Lo que le hemos preguntado Yo no sé de cuentas Y tampoco de amor Yo lo único que sé es Es de un amor bendito Pero maldito por el cura En el cual nació Carmen Yo sabía que Mateo Ferrero No iba a acabar su matrimonio por mí Así que acepté Irme lejos con mi hija Y él a cambio La reconoció como su hija Y le dio su apellido Entonces ella es Yo soy Carmen Ferrero Domínguez Silvia por favor abre la puerta Si te lo conté es porque quiero ser honesto contigo No para manipularte Los planes de casarnos siguen en pie Si es que tú me perdonas Por favor Y que se supone que haga Que te perdone y siga adelante Como si no lo hubiera sucedido Yo estoy dispuesto a hacer lo que me pidas Contra lo que me perdones Yo sé que el negocio Te obliga a estar cerca de Lorena Me guste o no Y que su presencia Te hace perder el juicio Pero no estoy dispuesto a soportar otro desliz No lo vas a tener que soportar No va a volver a pasar La única solución sería Que evitaras verte a solas con ella Prométemelo Miguel Prométeme que nunca más Te vas a ver solo con ella Por ningún motivo Así sea por el trabajo O por la familia Te lo prometo ¿Cómo es posible que sabías toda esa historia Y no me dijiste nada, Rodolfo? Porque no confío en ti Porque si te lo hubiera contado Te hubieras actuado por tus propios medios Y no iba a correr ese riesguito ¿Y cómo te enteraste de quién era Carmen Y de todo eso? Bueno, eso no importa Lo que importa es que la historia es cierta Y tenemos que ver cómo la aprovechamos a nuestro favor Qué calladito se lo tenía el viejo Por supuesto estaba pagando Para que esto no saliera a la luz pública Tuvo una hija con una mujer diferente a su esposa A ella sí le dio el apellido A nosotros no Uy Cómo me hubiera gustado saber Todo esto antes de que muriera Yo lo vine a saber hasta hace muy poco Pero el problema es Ahora que confirmamos la historia No sé cómo aprovecharla a nuestro favor Pero yo sí Reunión familiar Y ni siquiera se ha celebrado el matrimonio Bueno, papá debe tratarse de algo muy serio Muy serio, efectivamente, sí En otras circunstancias Probablemente no les diríamos nada Pero muy pronto Las familias Ferrero y Márquez Se van a convertir en una sola Y es indispensable Que ustedes sepan ciertas cosas Que de pronto van a tener que enfrentar ¿Qué cosas? Pronto se va a publicar un libro Se supone que es la biografía de mi difunto marido Pero en él también se hablará de la familia Y de algunos asuntos un tanto incómodos No te preocupes, Rufina Que todas las familias del mundo Tienen una oveja negra Para la muestra Un botón Según Rufina Se trata de una verdadera Diatriba en contra suya Y de sus hijos Sobre todo En contra de sus hijos ¿Quién escribe el libro? Otro de mis hijos, Miguel Bueno, pero no entiendo ¿Uno de tus hijos saca un libro? ¿Y no solo se ataca a sí mismo Sino que ataca a sus hermanos? No, el problema es que Miguel no es hijo de Rufina Es su hijastro Gerardo Rodolfo y Juan sí lo son Y entre ambas partes Se han creado susceptibilidades De orden laboral Y hasta personal El libro Desmenuza en detalle Todos esos problemas Es como No sé Una especie de venganza De Miguel El dichoso libro Será un escándalo Cuando se publique Y a la gente Le encantan los escándalos Entre más escabrosos Mejor La verdad es que Todo lo que dice ahí Son mentiras Excepto Lo que acaba de contarles Ángel Que Miguel no es Mi verdadero hijo Eso no lo sabe nadie Hasta ahora Bueno, ahora Yo estoy dispuesto A asumir La avalancha de escándalos Que se nos van a venir encima Lo mismo que Lo mismo que Rufina Y esperamos Que ustedes también Asuman eso Ay papá Tú sabes que Mi segundo nombre es Escándalo Y por nosotros No te preocupes Rufina Que mi hermano y yo Estamos acostumbrados O más bien Somos inmunes A todos estos comentarios Insidiosos de la gente ¿Verdad hermanito? No sabes Cuánto me alegra Oírte decir eso Juan Pedro La verdad es que Yo estaba muy preocupada Por la reacción de ustedes Dos Bueno, no Mira, yo estoy dispuesto A aceptar Todo lo que se venga encima Pero solo con una condición ¿Cuál? Que me permitan Rehacer los interiores De esta casa Como yo considero Que deben quedar Para ustedes dos Pero Pensé que a ti No te parecía Que esta era la casa Adecuada Para que Ángel y yo Viviéramos después de casados No, Rufina Yo solamente quiero asegurarme Que quede perfecta Ustedes dos necesitan Espacios comunales E individuales Que fluyan Mira, esa es la única forma De garantizar Que una pareja Permanezca Junta por mucho tiempo Sin necesidad De matarse Bueno, pues Tienes absoluta libertad Puedes hacer con mi casa Lo que quieras Nos enamoramos mutuamente Y aunque ustedes no lo crean Les juro que yo era La adolescente más bonita De la región En ese entonces Y en ese momento Él era un hombre casado Sí Precisamente por eso Teníamos que esconder Nuestro romance Entonces él me propuso Que me fuera Para la ciudad A la empresa Como revisora de despachos ¿Revisora? Sí Era un cargo Que no existía Él lo inventó para mí Y en ese entonces Fue que quedé embarazada De Carmen ¿Y después qué pasó? Bueno, pues Que él No podía decirle La verdad A su esposa Alma bendita Entonces Me ofreció un dinero Y comprarme unas tierras Donde yo quisiera Para que me fuera con mi hija Y yo escogí Jacaranda ¿Y usted aceptó el arreglo Así como así? ¿Qué podía ser? Yo no era su legítima esposa No tenía su mismo nivel social Y mucho menos Era una mujer Amiga de hacer escándalos públicos Así que sí Acepté Y me vine A vivir de la ganadería Y mi hija creció Entre Vacas Toros Y no bichos ¿Y usted no sintió curiosidad Por conocer a su padre? ¿Por saber de dónde venía? No ¿No? Siempre supe su nombre Y la historia Y si lo respeto Es porque mi mamá lo amó Pero Desde hace por lo menos Diez años No tocó un solo peso De lo que manda El señor Ferrero La finca se abastece sola No, pues la verdad Es Una historia muy conmovedora La de las dos Pero lo que sí creo Es que el dinero En estos tiempos No es de despreciar Por eso es que Mi hermano y yo Vinimos para proponerles Un negocio Muy conveniente Para todos Vengo para donde Lorena Es mi gran amiga Qué pena señorita No puede pasar Llámela por citófono Por favor Lo siento Son órdenes De la administración Señor Ferrero La señorita viene A ver a doña Lorena No me digas Que vienes a seguir Lo de la otra tarde Rebeca No te preocupes No vengo a enseñarle A beber a tu esposa Y mucho menos A llevarla Por el camino De la perdición Simplemente vine A darle las gracias Por algo que hizo por mí Que nadie habría hecho Su lugar Por mí no hay inconveniente No tengo ningún problema En que tú y mi esposa Anden juntas Y si quieren divertirse Pues no tengo ningún problema Está en todo su derecho Puede seguir la señorita Y avísele a mi esposa Por favor Eso señor Gracias Y también gracias Por permitir Que siga viviendo En tu casa Juan Aunque sé Que solo lo haces Por Lorena Estoy decidido Teo Me voy a sacar a Lorena Del corazón Y de la cabeza Como sea Como sea Aunque tenga que flagelarme Por las noches Como hacían los antiguos Cazardotes Para reprimirse los deseos Y me parece bien Es que no me explico Cómo Silvia Pudo perdonarte Así de fácil Cualquier mujer Que yo haya tenido En el pasado Donde le haga una confesión De esas Me desolla vivo Silvia tiene que amarte mucho Por eso mismo Quiero recompensarla Porque yo sé Lo difícil que es Seguir amando Y perdonar una traición Como si no hubiera pasado nada Santa Silvia No suena mal Miguel De una vez te lo advierto Si tu relación con ella Se rompe Me la dejas Es que una mujer así No se consigue tan fácil Ojito Ojito Tranquilo ¿Y cómo estás? Bien Pero siento que la cabeza me pesa Nunca había visto a alguien Beber a la velocidad Que tú lo hiciste No sé cómo hiciste Para aguantar tanto tiempo Sin perder el conocimiento Lorena Yo tampoco sé cómo lo hice Gracias por esperarme Quería mostrarte esto Antes de que salieras A la oficina ¿Y qué es esto? Es mi carta de despido Voy a hablar inmediatamente Con usted No, no, no No hace falta Lorena No te preocupes Mira, esa carta me quita Un peso de encima Ay, no estoy hecha Para esa clase de trabajos ¿Estás segura? ¿Segura? Mira, este fue apenas Mi primer intento Seguramente Me va mucho mejor En el segundo Y espero seguir contando Con tu apoyo Para encontrarlo Seguro va a ser así Es más De ahora en adelante Voy a buscar algo Que sea más apto Para ti Bueno Gracias Chao Chao Es un buen negocio Carmen Usted es Hija lequitima de Mateo Antes de decir que no Yo creo que lo mejor sería Que lo piense bien Yo solo sé de vacas De mi finca Cualquier cosa Legal O pleitos Eso la verdad Me da dolor de cabeza Usted no tendría que encargarse De los asuntos legales De esos nos encargaríamos Mi hermano y yo No entiendo que Que es exactamente Lo que se propone Que nos permita Presentarla socialmente Como quien es Y negociar la parte De la herencia Que le corresponde Por derecho propio ¿Y eso En qué Los beneficiaría a ustedes? Una vez que le sea Adjudicada su parte La repartiremos Entre los tres No En realidad No me interesa No le interesa Que su madre Ocupe Un lugar Merecido El que siempre Se ha merecido Carmen por favor Mateo la ocultó Durante todo ese tiempo Por vergüenza Es más Hasta le pagó dinero Para asegurarse De que su secreto No saldría A la luz pública Por lo menos Ahora que está muerto Lo justo sería Que se supiera De ustedes Pero nada Va a ahorrar el pasado Pero reivindicaría El presente Está bien No lo haga por usted Si quiere Aunque Es mucho dinero Carmen Créame Dinero suficiente Para que Su madre Tenga una vejez Placentera y cómoda Como debe de ser Carmen Al menos Piénsalo No nos den una respuesta Todavía Pero piénsalo ¿De qué quiere hablar? Lo sabrá Cuando nos veamos Lo que tengo que decirle Es necesario Hablarlo personalmente Entonces Venga a mi oficina No, no, no No quiero que nos encontremos Ni en su oficina Ni en su casa Ni en mi casa Tiene que ser En otro lugar ¿Pero por qué Tanto misterio? ¿De qué se trata Todo esto? Lo sabrá Cuando hablemos Personalmente Ya se lo dije Está bien Entonces Veámonos En pies descalzos ¿Le parece? Mire señorita No me interesa Saber nada del pasado Como bien lo dice Su nombre El pasado Ya pasó Se trata de mucho dinero Francisca Yo no sé ustedes Por qué los de la ciudad Piensan que lo más importante En la vida Es el dinero Para mí lo más importante Es esta finca Mi ganado Mi hija Pero si tanto le interesa A su hija Debería reconsiderarla Vea aceptando la propuesta Que Gerardo y Rodolfo Le están haciendo Se va a garantizar Un futuro para usted Y para su hija Y si esta finca Se abastece sola Pero es un trabajo Muy duro Es un trabajo Muy pesado Además este es un dinero Que tanto usted Como su hija Se merecen ahora Que Mateo murió Francisca Mire señorita No voy a cambiar Tu opinión Yo vivo aquí En paz Y sin angustias Y no voy a ponerme Ahora a ir a la ciudad Aceptar públicamente Que fui la amante De Mateo Ferrero Quien compró mi silencio Cuando quedé embarazada Tendría que estar loca Para hacer eso Nadie la va a atachar a usted Mire le guste o no Su hija es una Ferrero Y por ley Se merece Una parte del dinero Que Mateo dejó En la herencia ¿Me entiende? Mire la vida fue injusta Con usted una vez ¿Usted de verdad Va a dejar pasar Esta oportunidad De que se haga justicia Por fin? Yo sinceramente No lo haría ¿Qué dice? Que no Perdóneme Pero esto no lo puedo hacer En primer lugar por Mateo Y en segundo lugar por Caño Así que lo lamento muchísimo Pero esa es mi decisión Pacha Tenemos que hablar Con permiso Señora ¿Quién está? Lo sé todo Lorena ¿Todo sobre qué? Sé lo del viaje a Talanjera Que usted y Miguel se encontraron Y todo lo que pasó esa noche ¿Cómo lo sabe? ¿Quién se lo contó? Miguel me lo contó Estaba muy arrepentido Miguel, pero ¿Pero por qué? Porque no sería capaz De casarse conmigo Sin antes confesar El último pecado Un pecado del que Se arrepiente con el alma No le niego Que mi reacción Fue de dolor y tristeza No es fácil aceptar Que se ha traicionado Nuestra confianza Pero Miguel y yo Nos amamos Nuestra relación Es más fuerte Que cualquier cosa Seguiremos adelante Con los planes De casarnos A pesar del desafortunado Desliz Un desliz Que además Fue producto del alcohol Bueno, entonces Me alegro Que hayan superado El pequeño percance Lo que no entiendo Es por qué Usted tenía que venir A hablar conmigo ¿Acaso quiere que yo Le aclare Lo que sucedió? Además Me lo ha dicho Ya solucionaron Usted y Miguel Los problemas ¿Qué pretende? ¿Que yo le pida perdón? ¿Lo haría? No Lorena, yo amo a Miguel Más que a nadie En el mundo Lo amo más Que a mí misma Pero yo no puedo Confiar en él Con respecto a usted Si Miguel me dejara Le juro que me moriría Silvia ¿Qué quiere de mí? Quiero que me devuelva El favor Así como una vez Yo le salvé la vida Le pido que por favor En esta ocasión Salve la vida Prométame Que nada volverá A ocurrir Entre ustedes Es imposible Que yo deje De ver a Miguel Trabajamos en la misma Empresa Nos tenemos Que ver Hablar Yo entiendo Que ustedes Se seguirán viendo Por asuntos de negocios Yo no tengo Ningún problema Con eso Pero necesito Su palabra De que nada Íntimo Volverá a ocurrir Entre ustedes Con mi palabra Le bastaría Sí Entonces la tienes Silvia Ay Yo no sé A mí Quién me mandó Ser tan bocón Emperatriz ¿Por qué será Que yo no puedo Controlar mi lengua? Ay Pero a ver ¿Qué fue lo que le dijo A la señorita periodista? No Pues fui y le dije Que nosotras siempre Hemos tenido dudas Sobre la muerte De don Mateo Que nos habíamos Cago pensando Que de pronto La muerte de él Había sido causada Por alguien Ay Rosa Ay por Dios Usted sí es chismosa Ahí sí se le fue La lengua Eso es grave Ay pero bueno Tranquilícese Que al fin y al cabo Doña Rufina Porque va a saber Que fue usted La que dijo Ay Porque Doña Rufina Es bruja Por eso Además ¿Quién sabe La señorita periodista Cómo lo escribió Que tal que haya puesto Rosa dijo Que ay Me van a echar Me van a echar Me van a echar Pero eso sí ¿Quién la manda usted Tan chica? Ay Rosa ¿Y qué va así? Pues yo creo Que yo voy a empezar A buscar trabajo Para que no me cojan Desprevenida Ay Dios mío 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 Es una opinión Generalizada Efraín Todos los empleados Tienen la sospecha De que algo extraño Ocurrió en esa casa El día de la muerte De Mateo A ver ¿Algo como qué? Pues no supieron Explicarlo exactamente Pero Rosa por ejemplo Dice que es muy extraño Que de un día para otro Rufina Le quitó las enfermeras A Mateo Donatella Coincide en que Es igualmente extraño Que lentamente Rufina le hubiera restringido Las visitas de familiares Y amigos Bueno eso no prueba Absolutamente nada De acuerdo De acuerdo No es prueba de nada Pero Rosa y Donatella Estaban tan preocupadas Que le pidieron el favor A Lorena Que sacara a Mateo A un hospital Antes de que algo malo Le pasara Y Lorena Alcanzó a intervenir ahí Cuando intentó hacerlo Era demasiado tarde A ver De verdad Emilia es que no sé Qué pensar No Pues claro Que todo esto que me dices No deja de ser preocupante Pero Pero a ver Después de todo Lo que escuché Efraín Me queda la impresión De que efectivamente Hubo cosas extrañas Antes de la muerte De Mateo Nada ocurrió Como se dice Que ocurrió ¿Y quién estaba En el momento De su muerte Al lado de él? Rufina ¿Estás acusando A Rufina? No estoy acusando A Rufina Es una intriga Pero es una intriga Que me parece Que tenemos que resolver Cuanto antes Ya sé Que lo habíamos planeado Pero es necesario Agilizar los preparativos No quiero esperar Más tiempo Para casarme con Miguel No me digas Que se está echando Para atrás En su decisión No Es algo peor ¿Peor? ¿Qué cosa puede ser peor? A mí me lo puedes decir Sabes que estoy de tu lado Miguel y Lorena Se encontraron En un pueblo Fueron a visitar Una planta De unos laboratorios ¿Cómo así? ¿Arreglaron Para encontrarse allá Y hablar? Ojalá hubieran hablado Hicieron el amor No Eso no es posible ¿Y tú cómo lo sabes? Me lo dijo El propio Miguel ¿Y tú qué le dijiste? Me pidió perdón Y yo lo perdoné Le hice prometerme Que no se volvería A ver a solas Con Lorena Él me lo aseguró Pero como comprenderá No quiero correr Ningún riesgo Necesitamos fijar La fecha de la boda Ya Necesito amarrar A Miguel Definitivamente Y cuanto antes mejor Sí Santa Fe real Jamás pensé Volver por acá En este caso Piense que es Por una muy buena razón Francisca Todavía no estoy Muy convencida Gerardo Lo es Piense que en esta ciudad Les está guardando Una gran fortuna Hablé con mis papás Y es imposible Que puedan viajar después Por asuntos de trabajo De mi papá Los únicos días Que tendrían disponibles Son dentro de dos semanas ¿Eso significa que no vendrán A la boda? A menos Que tú no estuvieras de acuerdo En cambiar la fecha Del matrimonio Para dentro de dos semanas Me dolería mucho Si mis papás No pudieran asistir Miguel Pero esto no cambia Lo que te advertí Yo no quiero una celebración Ostentosa Ni cientos de invitados Las dos familias Unos amigos Y ya No te preocupes Tu mamá y yo Nos encargaremos De que todo salga perfecto Siempre cuidado con mi madre Porque si la dejas Va a organizar una fiesta Para medio país Me aseguraré De que tu mamá no se exceda Está bien Está bien Hablaremos luego Cambiaron la fecha De la boda Miguel Sí Si los padres de Silvia No pueden venir Sino dentro de dos semanas Así que hay que adelantar todo Al mal paso Darle prisa Y me imagino Que ya habías pensado Nombrarme tu padrino de bodas ¿No? Ni en mi peor pesadilla Teo Bueno Aunque pensándolo bien Muchos candidatos no hay Así que si quieres El padrinazgo Es todo tuyo Gracias Miguel Gracias Sí señora Puede estacionar el carro E irse a su casa Gracias Mira Mau Hasta mañana Buenas noches Buenas noches Rafael ¿Tengo alguna correspondencia? No señora Pero más temprano El señor Juan Entró con un paquete Que casi no le cae En el ascensor ¿Ah sí? Gracias Bueno que estén bien ¿Y esa cara ¿Es de sorpresa agradable O desagradable? Hola ¿Agradable? ¿Qué hace este cuadro aquí? Bueno no lo había colgado Porque estaba esperando Que decidieras Dónde ponerlo ¿Aquí? Aquí en este departamento Pero Juan en la casa de campo Era donde se veía bien ¿No? Sí, sí Tienes toda la razón Pero me niego A que se pudra En la casa de campo Como no se habita Pues todo se está deteriorando Y aprovecho para decirte Lorena Hay que hacer algo Con esa casa Porque si no Se va a terminar Cariando sola Lo sé Juan, pero tú tienes Que entenderme Que yo no No, no, no No hablemos de eso ahora Primero dime Dónde quieres que lo cuelgue No sé No sé La verdad no sé Pero va a aparecer Como muestran en la televisión A los europeos millonarios Que siempre tienen en la sala El cuadro del dueño de la casa Como si fuera un rey Bueno pues No somos ni millonarios Ni europeos Pero tú Eres la reina de esta casa ¿Dónde lo cuelgo? Son chismes, Emilia Son chismes Y sabes que A los chismes De las empresas de servicio No se les puede dar crédito No podemos basarnos En rumores Para soltar Semejante acusación Tú no crees Que eso tenga algo Algo de cierto Mira Lo único que hizo Rufín En toda su vida Fue atender a Mateo Y no fue tarea fácil Aparte de toda la cantidad De medicamentos Que había que suministrarle Mateo era muy terco Razón de más Para querer deshacerse de él No Esto es completamente absurdo Rufín era incapaz De hacer algo En contra de su esposo Además no estaba solo Había mucha gente Atendiendo ¿Quién? ¿Quién? Todas las empleadas Me dijeron que Rufina Despidió a las enfermeras No No puedo creerle Por favor Mira Además estaban Miembros de la familia Acompañándolo Estaba Camila Estaba Juan Todo lo que digan Los empleados A espaldas de sus patrones No hay que ponerles atención ¿Sabes? Pues te digo una cosa Efraín Mateo pensaba muy distinto Según él Los empleados De los laboratorios Los empleados De bajo rango Sabían mucho más Que los altos ejecutivos Esto es como demasiado Para nosotros Porque no más bien Conseguimos una pensión Algo Algo más sencillo ¿Sí? Además Para el poco tiempo Que vamos a estar Yo considero que esto Tiene muchos lujos Los lujos No le hacen daño A nadie Francisca Bueno ¿Qué es exactamente Lo que vamos a hacer Aquí en la capital? Bueno Lo primero es que Tatiana las recoja Mañana en el carro Y las lleva a conocer La ciudad Y a comprar algo de ropa ¿A comprar? Sí Claro La ropa De la finca Está bien para la finca Francisca Pero no para la ciudad No Nosotros realmente No tenemos tiempo para eso Tenemos que volver Muy pronto a la finca Y yo la verdad Quiero desconocer a mi hermano Hola hijo Hola Te traigo buenas noticias Siempre estoy de ánimo Para escuchar buenas noticias Las bodas se adelantarán Ya no serán dentro De dos meses y medio Como habíamos planeado Ahora serán dentro De dos semanas ¿Y acaso Estás embarazada o qué? Qué gracioso Tienes que lograr Que Lorena vaya Juan Para que presencie Y vea con sus propios ojos La boda de Miguel y Silvia A ver si de una vez por todas Se lo saca de la cabeza Y no vuelve a ocurrir Lo que ya ocurrió ¿Qué cosa? Me imaginé que Lorena No te había dicho nada Miguel y Lorena Estuvieron juntos En el pueblo ese al que fueron ¿Cómo así que estuvieron juntos? Pues que Miguel y tu esposa Hicieron el amor, Juan Muchas gracias por haber venido A ambas Tenía muchas ganas De conocerlas Ya que íbamos a ser familia Bueno, como saben Miguel y yo nos vamos a casar Quería informarles Que adelantamos el matrimonio Será dentro de dos semanas Y no dentro de mes y medio Como habíamos decidido Bueno, ya nos conoció Y ya nos avisó El cambio de fecha Si eso era todo Me voy Espere, Rebeca Le voy a ser sincera Usted no me cae bien Y si piensa que haciéndose Pasar por una mujer agradable Y simpática Va a lograr que yo cambie de opinión Se equivoca No creo que haya hecho nada Para caerle mal Apenas la conozco Pero yo sé perfectamente Quién es usted La mujer que le robó a Miguel A Lorena Ay, Rebeca Este no es un momento Para hacer semejantes acusaciones Bueno, entiendo Que ustedes me vean Como una intrusa Pero quiero decirles Que yo amo a Miguel Y yo no se los robé a Lorena Miguel está conmigo Porque me ama Sí, Silvia Pero usted tiene que entender Que para nosotras No es fácil aceptarla Dada las circunstancias En las que ocurrió todo Mi única intención Era tener un encuentro Cordial Con las que muy pronto Serán mis concuñadas Pero Si es imposible Tendré que aceptarlo Lo que sí quisiera Es que asistieran Al matrimonio Yo no pienso ir Así que puede disponer De mi puesto Para alguien más En la cena Bueno, yo También lamento Tener que excusarme De ir Pero muchas gracias Por la invitación De verdad ¿Por qué? Es que yo no puedo ir Siendo tan amiga De Lorena Como lo soy, Silvia Y habiéndola visto Sufrir como la vi Por culpa de ustedes dos Pero yo le deseo La mejor de la suerte De todo corazón Gracias Gracias Bueno, hasta luego No puedo explicarlo, Fanny Simplemente Me atrae Me atrae muchísimo Claro que puedes explicarlo Es un hombre joven Está en el apogeo De su vida sexual Es agradable Buen mozo Divertido Tendrías que ser de palos Si no te atrajera No sé Esto De la simple atracción física Es como si hubiera Una conexión especial Tal vez era porque Juan Pedro me recuerda Tanto a Raúl Los hombres interesantes Que tienen su futuro asegurado Todo asegurado en la vida Son como Ángel Que lo único que les falta Es juventud En cambio Los hombres como Juan Pedro Que cuentan con ella No tienen nada asegurado En la vida Y eso los hace Muy atractivos Estar con ellos Es como Como tener abierta La puerta del futuro De par en par No sé por qué Te inquieta tanto el asunto Tienes la solución Muy fácil Te casas con Ángel Tomas a Juan Pedro Como tu amante Y así tendrás Lo mejor de los dos mundos No, no, no Ni loca Vuelva a correr ese riesgo Julio Sí, mi amor ¿Estás bien? Sí Es que estaba sintiendo Una irritación en la garganta Y estaba buscando qué tomar ¿Seguro? Sí, mi amor Bueno Si necesitas algo Voy a estar en la sala Sí ¿Me llamas? Sí, mi amor A mí la verdad, mamita Me gustaría que pensáramos bien las cosas Hemos debido quedarnos en nuestra casa Con nuestra vida tranquila Las cosas como estaban Y vinimos aquí a involucrarnos Con semejante familia Por Dios ¿Cómo se nota que son una banda de pícaros? Los unos queriendo robarle a los otros ¿Será que Miguel es igual? No me extrañaría para nada Carmen Nosotros aún estamos a tiempo De arrepentirnos Empaquemos nuestras cosas Y nos devolvemos para Jacaranda Mi amor A mí la verdad Esto de abogados Y de cosas legales Y esa cantidad de papeles No me gusta para nada No, y ahora Sabiendo quiénes son en realidad Gerardo y Rodolfo Ferrero No confío para nada en ellos, mamá Nena ¿Y si salimos a ver si conseguimos transporte Para regresarnos a esta hora? A esta hora ya no hay mamá Esperemos A ver qué pasa mañana ¿Y si salimos a ver 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 si salimos a